¡Vivo celebrando! A mí me da muchísimo gusto estar aquí, acompañado de una dama tan bonita como esta, el público está mirando, el público ya se tiene categorizado. Eso lo dejas grabado después para la propaganda. No lo he dicho, no lo he dicho. Bueno, quiero que me cuentes de todo, quiero que me cuentes del lugar donde naciste, de los recuerdos que tenés, de cuando viniste a Miami, naciste en la ciudad. Pues es que me llamó mucho la atención cuando yo leí sobre tu historia que naciste en una ciudad llamada Santispíritu. Exacto. Y es igual, mi papá nació en una ciudad que se llama exactamente igual, nada más que en Argentina. Mira eso. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí, yo no sabía, yo no sabía que existía otra ciudad que se llamara Santispíritu, sobre todo con el nombre en latín. Exactamente. Pudiera haber un Espíritu Santo por ahí. Sí, sí. Pero en latín así no lo sabía y ahora ya, bueno, ya sé. Ya sabemos. Tu padre y yo somos entonces hermanos de... Sí, ¿no? Hermanos de ciudad. De ciudad de distintos países. Yo recuerdo exactamente cuántos habitantes puede haber tenido Santispíritu, pero era una ciudad muy pequeña. Hayalí es más grande que Santispíritu. Sí. ¿Qué tal crees? Esto, pero era una ciudad colonial, fue una de las primeras ciudades que se fundaron en Cuba. Y tenía, por supuesto, el parque, que la gente caminaba por el parque de todo alrededor. Tenía la iglesia, la iglesia mayor. Hay un puente que se unía, hay un río que se llama el río Yayabo, de donde salió una conga, que yo la tengo inclusive grabada, que se llama la conga del Yayabo. Y ese puente, que es un puente hecho de ladrillo, una cosa muy, o sea, bien prehistórica, ese puente unía a otro barrio, que era el barrio de Colón. Entonces, la gente, pues, para ir al otro barrio a cruzar el río, lo cruzaban por el puente de Yayabo. Y ese puente, esa pintura de ese puente ha sido, digamos, el ícono que se utiliza para representar a Santispíritu, el puente del río Yayabo. Qué lindo. Y ahí vivías, ahí vivías con tu familia, hermanos, con los papis, con todas las familias, con la misma ciudad. Nacimos allí, nos criamos allí, en el pueblito chiquito. Qué bonito. Estudié en el colegio de la Salle, de los hermanos de la Salle, y allí me crié, y allí, pues, empecé a disfrutar de la música. Y muy chiquito, antes de hablar, ¿verdad? Sí, antes, casi, casi. Mi mamá me cuenta que yo cantaba, me paraba en la ventana, una casa antigua que tenía unas ventanas inmensas, desde el piso hasta arriba, ese tipo de ventanas. Y yo me paraba ahí, detrás de la reja de la ventana, dice que yo cantaba, y le cantaba a la gente que pasaba, y la gente se paraba a oírme cantar canciones mexicanas, plancheras. Y cuéntame, ¿y después cuándo fue que te viniste para acá? ¿Cómo fue que surgió todo? Bueno, sí, después de crecer y pasar mi adolescencia en Santispíritu, nunca viví en La Habana. Yo era miembro de la juventud católica cubana, entonces, llegó un momento que ya yo estaba bastante, tú sabes, involucrado con la iglesia católica, y el gobierno de Castro, pues, ya estaba enfilándole los cañones a la iglesia y a los curas y a todos los que simpatizaban con la iglesia católica. Entonces, pues, decidieron ayudarme y sacarme de allá. Entonces, me dieron papeles de seminarista. O sea, saqué mi pasaporte, pero la excusa era de que yo iba al extranjero a estudiar para cura. Y como Fidel quería votar los curas de Cuba, entonces, pues, ahí, pues, después de que se vaya también. Y ahí me fui a Colombia. Mira, vos no te imagino de cura, pero bueno. No, no, ya no. Tu mujer agradecida, que no, que no, que no, tu cura. Y cuéntame, después, bueno, viniste a Miami, vos sos el descubridor de Gloria Estefan, todo el mundo lo sabe. Y, bueno, y después de ahí empezaron con la banda, ¿cómo fue? Bueno, yo empecé con mi banda en el año 67, con un trío, Los Sobrinos del Juez. De allí, entonces, estábamos en Nueva York, vinimos al Forge, aquí a Miami Beach, a inaugurar el Forge, que acá iba a abrir. Entonces, inauguramos el Forge, estuvimos aquí, bueno, seguimos mucho tiempo. Tuvimos unos éxitos muy grandes, uno de ellos fue El Glorioso San Antonio. Un tema que pegó fuertemente en toda Latinoamérica, en todas partes. Entonces, viajamos, hicimos giras por todas partes. Cuando regresamos de todas esas giras, ya yo me cogí como dos años de abstinencia de San Antonio. Y entonces empecé a producir otros grupos, y entonces uno de ellos fue Emilio, que tenía un grupo. Emilio tenía un grupo que se llamaba The Miami Latin Boys. No había hembras, eran todos varones. Entonces, entraron Gloria y Mercy, la prima, que entraron a cantar con el grupo. Entonces, ya se les cambió el nombre, se les puso Miami Sound Machine. Y cantando temas que eran así, mitad en inglés, mitad en español. O sea, con ese sonido peculiar, que es el sonido de Miami, que fue el que nosotros comenzamos a desarrollar. Sí, sí. Y ustedes empezaron a hacer una música que no existía hasta que vos llegaste. Exacto. No, no. ¿Cierto? No. El sonido de Miami comenzó, bueno, Santana ya estaba estableciendo su sonido. Con su onda de la guitarra, el rock, el rock y el toque tropical en el rock. Pero entonces nosotros empezamos a asimilar los temas americanos. Y los temas americanos que estaban de moda en ese momento, y los tocábamos con salsa. Los tocábamos con estilo, a estilo tropical. Y así fuimos comenzando, entonces empezamos a escribir canciones originales en esa misma onda. Y así fuimos creando y creando y creando. Entonces surgieron, Willy Chirino surgió, surgió el grupo Klaus, surgieron varios grupos aquí en Miami, de Haitíos. Entonces ya esa influencia se iba regando y todo el mundo pues iba apoyando esa onda, porque era lo que sentíamos. Sí, sí, sí. Ahora, lo bueno de la música tuya es que aparte del ritmo latino, también le ponías el inglés. No era todo en español. Exacto. No, no, no. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eso es diferente, eso es algo que hay que marcar. Nosotros, por ejemplo, la Guantanamera, la tocábamos en tiempos de rock. Claro. Ya venían españoles, entonces la tocábamos en rock. Y otras canciones de Stevie Wonder, por ejemplo, las tocábamos en salsa. Claro, claro. Y le poníamos un toquecito de sabor latino y todo eso. ¿Qué sentís vos? Porque toda la gente, todos nosotros tenemos canciones en la cabeza que vos las interpretaste. O sea, yo me acuerdo mucho, bueno, Macarena, All Night Long. All Night Long, Celebration, estamos aquí en estos dos últimos álbumes que hemos sacado precisamente. Nos fuimos a Pilavalle en todos los elevadores y en todas partes, son canciones que están constantemente en el aire. Sí, constantemente. Y aparte escribiste, hiciste muchos comerciales, ¿no? Sí, sí. Para radio y televisión también. Sí, hemos hecho mucha música en asociación con Camilo Valencia, mi director musical de la banda. Hemos hecho mucha música para televisión. El tema de, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en Telemundo, un programa que se llamaba La Feria de la Alegría. Estuvimos tres años, todas las noches, todas las tardes, tocando. Entonces, estando allí, pues, éramos la banda de Telemundo y hacíamos los temas para todos los programas. Y le hicimos el tema de Cristina, del show de Cristina. Hemos hecho... ¿Para el padre Alberto también, no? El de padre Alberto también. Cutie. Y hay otra. ¿Y cuáles son los recuerdos? No, no. No, mira. ¿Cómo fuiste a La Vega que fuiste a tocar? No, en Las Vegas, en Las Vegas, sí. Fuimos con Connie Stevens, que tocaba aquí en Miami, tenía su show en el Fontainebleau, y iba a descansar y a tomarse sus traguitos después de que terminaban el show. Y entonces, llegó un momento que dijeron, ¿y por qué no nos llevamos estos muchachos en el show de nosotros? Éramos aquella de él porque éramos tres. Entonces, nos fuimos con ella. Pero ahí yo aprendí, una de las cosas que más aprendí fue el showmanship de presentarte y tener el control del público. O sea, no es simplemente pararte y cantar una canción y después cruzarte de brazos y esperar a ver qué canción viene después. Es mantener el público contigo constantemente. Eso lo aprendí y eso es lo que me ha ayudado toda mi vida, al extremo de que puedo ser un MC en un escenario. Y lo hiciste muy bien. Y mi banda, y canto, y entonces después hablo con la gente. La humildad, la humildad. La gente eso lo atrapa, la gente se da cuenta de eso. Acá el señor director me está haciendo señas. Nosotros vamos a un corte, no se muevan de ahí, porque ya hay más Carlos Silva.